Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Atención, en horas de la mañana fue atacada a bala la vivienda del secretario de obras de Valledupar, Layonel Arenas. Según las primeras informaciones policiales, dos hombres en una motocicleta vestidos de domiciliario serían los responsables de este atentado. Dusakawi IPS, una entidad que trabaja incansablemente para ofrecer servicios de salud de alta calidad a las comunidades indígenas, celebró sus 25 años de creación. Hoy es una fecha muy especial para todos nuestros afiliados, todos nuestros pueblos indígenas que en un momento pensaron en la asociación de los cabildos gobernadores y que hoy la conmemoración es de los 25 años de servicio. Nuestro fuerte es la atención y más que todo el enfoque diferencial que manejamos como institución, el respeto hacia las culturas. Creo que nosotros desde el inicio, en aquel entonces, fuimos los que rompimos la hicienda. Cuando comenzamos con las casas de paso, llevamos los equipos extramurales a zonas, medicamentos a zonas, bacteriología, odontología, laboratorios a zonas y yo creo que es la única institución que todavía entra a las comunidades a hacer todo ese servicio cerca a las comunidades. Así se encuentra el gramado del estadio Armando Maestre Paballó, que ayer recibió la visita por parte de la Conmebol. Hoy se dictará el veredicto final para saber si se encuentra en óptimas condiciones para ejecutar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con la presencia del superintendente de salud, se reaperturó una sala de hospitalización del hospital Rosario Pumarejo de López. Y acompañando hoy a la gente interventora, al doctor Duber Vargas, en la inauguración de un nuevo piso, en la inauguración de nuevos servicios de consulta externa, con noticias muy favorables para la población del departamento, con un aumento de la capacidad de atención en urgencias y con proyectos que vienen en camino que definitivamente van a favorecer a la población. Lo que necesitamos es eso, servicios cercanos, servicios dentro de las poblaciones que los necesitan, recursos de la salud que lleguen donde deben llegar para buscar proteger la vida de las personas y garantizar también además el pago a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que se ha afectado tanto en los últimos años. Madres de niños sordos y mudos protestaron frente a la alcaldía de Valle de Upar porque sus hijos con discapacidad no tienen docentes, intérpretes y no han podido recibir bien las clases. Nos encontramos como con un derecho de petición hacia la actual administración porque los colegios están teniendo problemas con la contratación de los profesores y la adaptación de aulas para niños con discapacidad. El día de hoy comienzan a derivarse todo el tema de contratación en la plataforma SECOP2 y esperamos que el día lunes, martes, ya estemos arrancando con la atención especial a esta comunidad. Nosotros estaremos como supervisores del contrato encima de los docentes revisando que las actividades se desarrollen de manera eficaz y eficiente y de forma oportuna. Comunerio Urdaneta Urdaneta, conocido como alias El Veneco de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre hallado muerto la mañana de este jueves en un lote baldío ubicado en inmediaciones de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valle de Upar. El desfile de piloneras tendrá nueva ruta este año. El recorrido del desfile en las categorías infantil y juvenil se llevará a cabo el 30 de abril y partirá del colegio Alfonso López y concluirá en el monumento pedazo de acordeón. Por su parte, el desfile de piloneras en la categoría mayor será el 1 de mayo saliendo del colegio Alfonso López hasta el parque de la leyenda vallenata Consuelo Araújo Noguera. A la cárcel fue enviado Alfonso Emilio González Ucedo, presunto responsable del homicidio del pago diario Juan David García Aristizábal de 27 años, hecho registrado el pasado martes en el sector conocido como la Y, en el barrio San Martín de Valle de Upar. El secretario de Tránsito y Transporte de Valle de Upar habló de la patrulla de fotomultas que sancionarán a los conductores de vehículos mal parqueados. El día de hoy comenzamos con la detección electrónica en Valle de Upar. Lo que se va a aplicar aquí es el procedimiento de control en vía apoyado en dispositivo electrónico. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues la patrulla de tránsito va con el agente dentro del vehículo, se colocará detrás del vehículo y el agente con el dispositivo electrónico evidenciará la presunta infracción e impondrá la orden comparendo en el sitio. La gobernación del Cesar inauguró escenario recreo deportivo en el corregimiento de Llerasca en jurisdicción del municipio de Codazzi. En buena hora el gobierno del Cesar, que terminó además el 31 de diciembre, tuvo a bien invertir estos recursos en esta gran obra. Parque infantil, parque biosaludable, zonas de ciclorruta, zonas de esparcimiento, una tarima con cubierta. Al lado tiene además la construcción de su iglesia. La Sociedad de Autores y Compositores Aico le respondió al artista de la música vallenata, Giancarlo Centeno, quien manifestó su inconformidad sobre sus liquidaciones de derechos patrimoniales de autor y aclaró que a la fecha no ha recibido solicitud formal por parte del artista y que puntualmente le hace entrega de los reconocimientos económicos que tiene derecho como compositor de obras musicales. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En medio de un operativo adelantado por la policía y el Ejército Nacional fue capturado alias El Oso en el sector 9 de marzo en la margen derecha del río Guatapurí, en la ciudad de Valledupar. Eber del Cristo Anaya Ruiz figura en la lista de los delincuentes más buscados del departamento del Cesar y era requerido por orden judicial por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, entre otros cargos. De acuerdo a las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias El Oso lidera una banda delincuencial que opera en dicho sector vulnerable de la ciudad, donde tenía a los moradores en constante sesobra. La aprehensión de este sujeto se produjo en medio de un allanamiento a la vivienda donde habita alias El Oso y de inmediato fue conducido a la unidad de reacción inmediata URI. Este sábado 16 de marzo, en horas de la tarde, será judicializada por dichas acciones punibles. Atención, en horas de la mañana fue atacada a bala la vivienda del secretario de obras de Valledupar, La Ionela Arenas. Según las primeras informaciones policiales, dos hombres en una motocicleta vestidos de domiciliario serían los responsables de este atentado. Hombres motorizados que simulaban ser domiciliarios atacaron a bala la casa del secretario de obras del municipio de Valledupar, La Ionela Arenas, ubicada en una urbanización al norte de la ciudad, la mañana de este viernes. Tuvimos un atentado aquí en nuestra vivienda, pasó un motorizado y emprendió a disparo en nuestra vivienda. Afortunadamente no había ninguna persona por fuera, solo estaba la empleada y ella estaba resguardada. Y no pasó nada, gracias a Dios, no hubo ningún herido, los familiares no estaban aquí, mi hija ni mi esposa no se encontraban. Yo estaba trabajando con el alcalde y pues no pasó nada, gracias a Dios. Los atacantes luego de disparar con pistolas 9 milímetros se marcharon del sitio sin dejar rastro de su paradero. Los moradores del sector entraron en pánico al escuchar las detonaciones e inmediatamente informaron a las autoridades. Unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el sitio y recopilaron evidencias y testimonios que conduzca con el paradero de los responsables. No tengo ninguna amenaza, no tengo ningún problema, no sé de dónde provenga esto. Esperemos que las autoridades investiguen y que se solucione el tema. ¿Pero cómo saben que fue directamente a tu casa? Porque el tipo paró en la casa y empezó a disparar. Ahí ves, el tipo paró enfrente de la casa y disparó. ¿Qué le pidió a la autoridad? No, llegaron todos, están revisando, investigando porque no tengo ninguna amenaza, ninguna alerta sobre ese tema y pues ya están investigando. La policía fue oportuna y llegó inmediatamente al punto, están revisando todo, cámaras y todo, que quedará en confidencia del caso y estamos seguros que llegarán a alguna conclusión en el tema. Madres de niños sordos y mudos protestaron frente a la alcaldía de Valledupar porque sus hijos con discapacidad no tienen docentes, intérpretes y no han podido recibir bien las clases. Estamos aquí por la situación, la situación es la siguiente. Nos encontramos como con un derecho de petición hacia la actual administración porque los colegios están teniendo problemas con la contratación de los profesores y la adaptación de aulas para niños con discapacidad. ¿Le han dado soluciones? ¿Qué han hablado con el secretario de Educación? Bueno, el secretario de Educación nos dice que están trabajando para hacer las diferentes labores y confiemos de que la administración responderá adecuadamente para solucionar el inconveniente. Hablan de falta de profesores, personas que ayudan con el tema de las clases de los niños discapacitados y también piden el tema de transporte. ¿Cómo se ha dado todo eso? Pues actualmente estamos teniendo muchos inconvenientes con ese proceso. Por esa es la razón de que nosotros estemos en este momento aquí. Así es, hemos tenido un impasse técnico que retrasó la contratación de los docentes de apoyo para la atención especial y diferencial de la población en condición de discapacidad que es atendida en las instituciones educativas del municipio de Valledupá. Superado este impasse, ya nosotros como administración tenemos toda la documentación contractual lista para la vinculación de los docentes. El día de hoy comienzan a derivarse todo el tema de contratación en la plataforma SECOP2 y esperamos que el día lunes, martes, ya estemos arrancando con la atención especial a esta comunidad. Ya nosotros estaremos como supervisores del contrato encima de los docentes revisando que las actividades se desarrollen de manera eficaz y eficiente y de forma oportuna para la atención especial que requiere esta población. Hay diversos representantes de comunidades educativas en todo el municipio. Ellos también reiteran la falta de transporte. ¿Qué se hará con eso? Así es, en el proceso contractual de transporte ya vamos avanzados. La licitación pública ya hoy tiene unos pliegos definitivos que nos permite proyectar que en 10, 15 días se está terminando el proceso. Este es un proceso mucho más complejo de licitación pública en el que hay que cumplir unos tiempos, unas fases y unas etapas que por ley no nos las podemos saltar. Aquí también debo decir yo que nosotros como nueva administración, bajo el liderazgo del alcalde Ernesto Orozco, no encontramos contratado el servicio de transporte porque en la vigencia pasada el Consejo Municipal no viabilizó el proyecto que aseguraba los recursos para la prestación del servicio. Sin embargo, aquí estamos nosotros como nueva administración haciéndole frente, dándole la cara a la comunidad. Llevamos el proyecto de 125 rutas a 126 rutas y de 110 días a 120 días. Es un proyecto de más de 9 mil millones de pesos que garantiza la atención a más de 2 mil estudiantes en el municipio de Bayú Parque. Todos los niños en condición de discapacidad para nosotros son importantes. Hemos tenido una conversación tranquila, pacífica y amena con los padres de familia. Como administración no nos incomoda esto, nosotros tenemos una directriz del señor alcalde y es darle la cara a la comunidad. Por eso el día de hoy estoy aquí con ellos, ya conversamos, hicimos los compromisos, les explicamos las complejidades que hemos tenido y el día de hoy esperamos dejar todo resuelto. El secretario de Tránsito y Transporte de Bayú Par habló de la patrulla de fotomultas que sancionarán a los conductores de vehículos mal parqueados. El día de hoy comenzamos con la detección electrónica en Bayú Parque. Lo que se va a aplicar aquí es el procedimiento de control en vía apoyado en dispositivo electrónico. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues la patrulla de tránsito va con el agente dentro del vehículo, se colocará detrás del vehículo y el agente con el dispositivo electrónico evidenciará la presunta infracción e impondrá la orden de comparendo en el sitio. Nosotros pues hemos organizado las, dándole prioridad a las vías más arteriales de Bayú Parque tratando de que esos sean los recorridos que hará la patrulla que serán 24 horas o 7 días a la semana. Teniendo en cuenta de que la infracción que más interrumpe, que más genera problemas o congestión a la movilidad de Bayú Parque es la de estacionar en sitios prohibidos. A lo largo del año nosotros llevamos que 873 comparendos impuestos teniendo en cuenta que es la infracción que más colocamos aquí en la sectorial. El mensaje de la ciudadanía es acatar las normas de tránsito en lo general, es decir, sea estacionar en sitio prohibido, pues portar sus seguros al día, su técnico mecánica, pues cumplir las normas de tránsito, colocarse sus elementos de protección, su casco, su chaleco, tratar de salvar vidas que lo importan de aquí y bueno, que no los pillen más parqueados. La administración anterior entregó 4 o 5, alrededor de 4 o 5 cámaras que están instaladas en diferentes partes de la ciudad. Nosotros a día de hoy, pues, buscaremos la forma, porque esas cámaras tienen la posibilidad de tener tecnologías que permitan detectar infracciones, que bien sea por técnico mecánico o SOAT. Buscaremos la posibilidad de articularnos, porque en principio serán utilizadas de reconocimiento facial y de seguridad, articularnos con la policía o con el ente que va a prestar el servicio de las cámaras, para ver qué posibilidades hay de que nosotros podamos detectar la infracción, pero eso será, digamos, un mediano plazo. Dusakawi IPS, una entidad que trabaja incansablemente para ofrecer servicios de salud de alta calidad a las comunidades indígenas, celebró sus 25 años de creación. Hoy es una fecha muy especial para todos nuestros afiliados, todos nuestros pueblos indígenas que en un momento pensaron en la asociación de los cabildos gobernadores y que hoy la conmemoración es de los 25 años de servicio. Nuestro fuerte es la atención y más que todo el enfoque diferencial que manejamos como institución, el respeto hacia las culturas, aquí practicamos lo que es la, digamos, tenemos un enfoque diferencial tan amplio que tenemos médicos tradicionales, así como tenemos médicos especialistas y lo más importante es que llevamos la salud hasta el territorio, tenemos ambulancias que están a las 24 horas pendientes, la atención pues es la más oportuna y darle gracias hoy por estos 25 años de la asociación de gobernadores y a la mesa directiva, a la junta directiva, a esos líderes que han entregado todo, a esas personas que a pesar de las dificultades nos hemos mantenido en el mercado y es una de las instituciones más, digamos, en el mercado que todo el mundo quiere estar en Dusakawi, todo el mundo pregunta cómo hago para estar en Dusakawi, porque en el marco jurídico hemos cumplido con lo que nos manda la ley para cumplir en esta institución tan hermosa como es nuestra institución IPS Dusakawi, Yuc, Paimana, Piyaya, Wig, Guay, Mana, Piyaya y Paye, todos los, digamos, los que están afiliados aquí nos manifiestan que ha crecido Dusakawi, como lo dijo aquí la autoridad aristideorita, administrativamente, hemos crecido en el territorio, ya hemos llegado a donde no habíamos llegado, gracias a Dios, en lomo de mula, llueva, trueno, relampague, nuestros profesionales se desplazan hacia la serranía del Perijá y a la sierra nevada. ¿Con cuántos usuarios cuenta la IPS y hasta dónde llega la cobertura? La cobertura es por municipio, tenemos como 35 mil, acá en la base de datos de nosotros, sin embargo, por ser una institución indígena, también tenemos el privilegio de que si no, si encontramos a alguien en la vía o algo, lo traemos, lo atendemos, porque nos caracterizamos en salvar vidas. Agradecerle a Enocla Vijo, a Aristide que está aquí presente, al señor Víctor, el señor Javier, que han sido unos baluartes en este reto en la salud, a pesar de que ahora nos encontramos con una reforma que nos viene atropellando, pero queremos que el gobierno nacional nos escuche y haga un ítem para las poblaciones indígenas y que se mantenga el respeto jurídico tradicional de que nosotros sigamos fomentando la medicina ancestral, porque ese es nuestro fuerte. Somos la única IPS en el departamento y creo que en el mundo entero que cuenta con unas casas de paso donde recuperamos niños, donde hay ancianos, donde hay madres gestantes, donde también recreamos a los niños, o sea, hay recreación, culturales, y bueno, nuestro servicio es muy amplio y toca fortalecerlo más. Estos 25 años han pasado corriendo. Para mí esta institución es como si fuera, hiciera parte de mí, porque la quiero tanto que para mí esta empresa es como si fuera una hija mía, porque estando en aquellos tiempos como cabildo gobernador pudimos trabajar muchas cosas y hay muchos compañeros que resaltar, que lo dieron todo para que esta empresa, como tu saca VIP, es lo que es. Recuerdo mucho el trabajo de compadre, que se tiró al hombro la empresa y la puso a funcionar con todas las dificultades de aquel entonces. Cuando eso estaba yo de cabildo gobernador, yo me retiré, cumplí mi ciclo como cabildo gobernador y fui invitado a la empresa por parte de Compadre Noz como asistente de él. Después estuve en presupuesto, después de presupuesto pasé a gerente, después de gerente estuve en la Dirección de Recursos Humanos 12 años y para mí ha sido un aprendizaje en reclamar los derechos de los pueblos indígenas. Me ha ayudado muchísimo, digo, a buscar soluciones a las comunidades con las problemáticas de salud. Pues también tengo que decir, estando aquí como trabajador de la empresa, inicié mi carrera, soy administrador de empresas con una especialización en alta gerencia. Me formé dentro de la empresa y al mismo tiempo trabajando, así como muchos compañeros también que vienen de las comunidades que se les ha dado la posibilidad de estudiar y oportunidad laboral. Cuando pensábamos en las empresas, en las empresas, sobre todo hablo de las empresas de la Asociación de Cabildo, Usocabi EPS y IPS, más con el fin de generar empleo para las oportunidades de los pueblos indígenas, hoy estas dos empresas están bastante colmadas de recursos humanos ya indígenas que se han preparado, como la misionalidad que se les dejó que a medida que fuera pasando el tiempo y el recurso humano indígena se fuera preparando, fuera ocupando los espacios. Para los pueblos indígenas han sido muchas cosas que se han podido lograr como para el recurso humano indígena que no tenía la oportunidad y para los no indígenas también. Creo que esta empresa, Usocabi EPS, por aquí han pasado muchos compañeros, tanto como médicos, odontólogos, cuando hacían su experiencia de los años rurales. Por aquí ha pasado muchísima gente y creo que todavía la empresa sigue aportando para el pueblo colombiano la experiencia de toda esa gente que viene de la universidad, que la experiencia es que le da uno el saber. Bueno, la atención de los usuarios es muy buena, con dificultades como todas las instituciones en prestación de servicios, pero creo que nosotros desde el inicio en aquel entonces fuimos los que rompimos la Hicien. Cuando comenzamos con las casas de paso, llevamos los equipos extramurales a zona, medicamentos a zona, bacteriología, odontología, laboratorios a zona y yo creo que es la única institución que todavía entra a las comunidades a hacer todo ese servicio cerca de las comunidades. Creo que a partir de ese momento comenzamos a reclamentar la Hicien. Estás viendo Canal el canal de nuestra gente. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor 10 novillas. Depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS alarma cllej o nuestra página web www.gpsalarma cllej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. 10 años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial. Este próximo 27 de marzo, miércoles santo, estará con nosotros el artista internacional John Carlos compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial, que es sorprendente. En este 2024, entre nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados entre nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Estás viendo Canal El Canal de nuestra gente Con la presencia del superintendente de salud, se reaperturó una sala de hospitalización del hospital Rosario Pumarejo de López. El hospital Rosario Pumarejo de López es uno de los hospitales que tiene intervenida la Superintendencia Nacional de Salud desde hace más de dos años. Este hospital ha mostrado un gran avance en materia de infraestructura, en materia de formalización o de garantías laborales para los trabajadores de la salud y para las trabajadoras de la salud y sobre todo en indicadores que favorecen a la población del Cesar. Por eso estamos aquí acompañando hoy al agente interventor, al doctor Duber Vargas en la inauguración de un nuevo piso, en la inauguración de nuevos servicios de consulta externa con noticias muy favorables para la población del departamento con un aumento de la capacidad de atención en urgencias y con proyectos que vienen en camino que definitivamente van a favorecer a la población. Lo que necesitamos es eso, servicios cercanos, servicios dentro de las poblaciones que los necesitan, recursos de la salud que lleguen donde deben llegar para buscar proteger la vida de las personas y garantizar también además el pago a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que se ha afectado tanto en los últimos años. Es importantísimo aclarar que efectivamente en materia de aporte de recursos pues las entidades territoriales y la gobernación ha aportado a que la infraestructura pueda crecer y a que hoy este proyecto de Hospital Rosario Marejo de López pues sea una entidad mucho más cercana a la gente con mayor capacidad técnica, administrativa y también con unas finanzas mucho más sanas para continuar prestando servicios de salud a la gente. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la CPS con el hospital? ¿Cómo ha sido la relación? Ha habido una buena cooperación por lo que acabamos de evidenciar. La estrategia de Adopta tu piso pues es una estrategia que favorece a que el desarrollo de infraestructura pueda generarse y pueda crecer al interior. Falta fortalecer el giro de los recursos directos, falta fortalecer el flujo de los recursos permanentes para que la atención de servicios nunca se vaya a ver vulnerada durante todo este proceso. La jornada la venimos realizando en diferentes sectores, esta es la tercera que realizamos durante este año 2024 que encabezo donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a las personas directamente, donde vamos a poder atender todas las solicitudes y necesidades que haya en materia de salud. venimos con un equipo robusto de la Superintendencia Nacional donde en tiempo real en compañía de los directivos y de las personas que representan a las EPS vamos a solucionar aquella cita que no le han dado, aquella cirugía que no le han programado, aquel medicamento que tienen atrasado para que estas respuestas se puedan dar de manera inmediata y además conocer la problemática de la región, solucionar distintas preguntas que también sabemos existen acerca de la reforma a la salud y este proceso se hará el día de mañana a partir de las 8 de la mañana en la biblioteca Rafael Carrillo entonces les estaremos esperando para podernos acompañar y para podernos ver en este espacio. Vamos a acompañar de hecho ahoritica la primera cirugía laparoscópica en tórax que se va a desarrollar y vamos a evidenciar precisamente ese aporte que se ha hecho por parte de los entes territoriales para prestación de servicios. Super, por el tema de los EPS privadas muchas quejas y los empleados por falta de pago en el caso específico de la clínica Santo Tomás liquidada y con nuevo nombre. Bueno, tenemos en el departamento más de 200 mil millones de pesos que adeuda hoy las EPS a las instituciones prestadoras de servicios de salud donde las más afectadas son las privadas porque también son mayores en volumen son 30 mil de deuda a las EPS públicas y a las EPS privadas el resto más de 170 mil millones de pesos que adeudan hoy es nuestra responsabilidad como superintendencia precisamente vigilar que esos recursos lleguen a donde deben llegar y seguiremos acompañando el proceso de recuperación de cartera en lo que llevamos del gobierno nacional actual desde agosto de 2022 llevamos recuperado más de 1.7 billones de pesos para la salud de las y los colombianos y seguiremos continuando este proceso y generando las sanciones que haya lugar cuando no se cumplan con esos pagos La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que en decisión del pasado 7 de marzo el fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá de manera autónoma e independiente revocó la declaratoria de lesa humanidad de los hechos delictivos por lo que fue vinculada a la señora cielo María Géneco Cerchar en consecuencia decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso y precluyó la investigación por prescripción de la acción penal El ente acusador indicó que luego de conocer estas determinaciones el director especializado contra las violaciones de los derechos humanos advirtió posibles extralimitaciones y excesos de competencia por parte fiscal delegado ante tribunal en el entendido de que le correspondía pronunciarse exclusivamente sobre el recurso de apelación que interpuso un representante del ministerio público en contra de la revocatoria de la medida de aseguramiento y la cancelación de la orden de captura de la señora Géneco Cerchar decisiones emitidas por una fiscal de primera instancia el 30 de octubre de 2023 Por otra parte tampoco podía invalidar la declaratoria de lesa humanidad pues había sido decretada por un homólogo suyo un fiscal delegado ante el tribunal superior de Valledupar cesar el 6 de octubre de 2023 ante las presuntas irregularidades detectadas por la gravedad de los delitos de estudio en aras de proteger los derechos de las víctimas desde la dirección especializada contra las violaciones de los derechos humanos se interpuso una tutela para que se permita continuar con la investigación y el ejercicio de la acción penal en este caso que sigue de acuerdo con los parámetros de la ley 600 de 2000 Adicionalmente se compulsaron copias a las instancias penales y disciplinarias competentes para que si las se considera necesario investiguen el actuar del fiscal 103 delegado ante el tribunal superior de Bogotá como Nerio Urdaneta Urdaneta conocido como alias El Veneco de nacionalidad venezolana fue identificado el hombre hallado muerto la mañana de este jueves en un lote baldío ubicado en inmediaciones de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar en una finca vía a la mesa zona rural de Valledupar fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre la víctima fue identificada como Nerio Urdaneta Urdaneta conocido con el alias de El Veneco de nacionalidad venezolana el hombre tenía un impacto de bala en la cabeza a un costado del cadáver fue hallado un panfleto de las autodefensas gaitanistas de Colombia que decía por sapo y traidor el cuerpo del oxiso fue encontrado por el grupo de campesinos que merodeaban un lote baldío quienes de inmediato avisaron a las autoridades ante la llamada de la comunidad la patrulla del cuadrante hace vigilancia a la cárcel la tramacúa llegó hasta el sitio para cordonar la zona el levantamiento del cadáver fue realizado por los peritos judiciales moradores del sector comentaron que al parecer una camioneta de color blanco habría llevado el cuerpo hasta el predio donde fue encontrado supuestamente la víctima pertenecía a un grupo al margen de la ley que delinque en la comuna 3 de Valledupar con este nuevo hecho de sangre se eleva a 27 las muertes violentas registradas en lo corrido de este año en Valledupar el desfile de piloneras tendrá nueva ruta este año el recorrido del desfile en las categorías infantil y juvenil se llevará a cabo el 30 de abril y partirá del colegio Alfonso López y concluirán el monumento pedazo de acordeón por su parte el desfile de piloneras en la categoría mayor será el primero de mayo saliendo del colegio Alfonso López hasta el parque de la leyenda vallenata Consuelo Araújo Noguera el 30 de abril se llevará a cabo el desfile de piloneras en las categorías infantil y juvenil partiendo del colegio Alfonso López y concluyendo en el monumento pedazo de acordeón hora de encuentro 2 de la tarde por su parte el desfile de piloneras en la categoría mayor será el primero de mayo saliendo del colegio Alfonso López hasta el parque de la leyenda vallenata Consuelo Araújo Noguera hora de encuentro 1 de la tarde las inscripciones para los distintos concursos estarán abiertas hasta el viernes 5 de abril a las 6 de la tarde y se reciben de manera presencial en las oficinas de la fundación festival de la leyenda vallenata ubicadas en la carrera 19 número 6 N39 de Valledupar también a través de correo certificado o al correo electrónico inscripciones pezvallenato arroba gmail punto com mayor información a las respectivas inscripciones en el celular 315 758 0186 a la cárcel fue enviado Alfonso Emilio González Auxedo presunto responsable del homicidio del pago diario Juan David García Aristizaba el de 27 años hecho registrado el pasado martes en el sector conocido como La Ye en el barrio San Martín de Valledupar el luchado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alfonso Emilio González Auxedo quien presuntamente fue capturado por el crimen del cobradiario Juan David García Aristizabal de 27 años hecho registrado la noche del pasado martes en cercanías de los antiguos kiosgos de la Ye ubicados en la carrera 18D con calle 34 del barrio San Martín de Valledupar según testigos la víctima había llegado con dos amigos al sector donde se presentó el crimen y al parecer sostuvo un altercado con el presunto homicida la captura de Alfonso Emilio González Auxedo se produjo por el cuadrante de policía del sector luego de una persecución y señalamientos de las personas se presenciaron el ataque de acuerdo a información preliminar en medio de la discusión García Aristizabal habría amenazado con un machete al presunto agresor minutos después cuando la víctima iba en una motocicleta recibió un disparo en el tórax es de recordar que la víctima fue llevada de urgencias hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar donde los pocos minutos de su ingreso murió en las audiencias concentradas González Auxedo no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía 14 local Uri de Valledupar sin embargo fue enviado a la cárcel y es mucha frescura ese perro y de quien será esa taza ese perro y el viejo tiene buen calor hombre Wilker tenía un inquilino aquí en la taza es tan grande la calor que mire este animal lo que siente deseo de bañarse mire mire pobrecita se baña en medio de este incremento calor que terrible y la paloma afuera le cabe un kilo de yuca y más la sociedad de autores y compositores aico le respondió al artista de la música vallenata a Giancarlo Centeno quien manifestó su inconformidad sobre sus liquidaciones de derechos patrimoniales de autor y aclaró que a la fecha no ha recibido solicitud formal por parte del artista y que puntualmente le hace entrega de los reconocimientos económicos que tiene derecho como compositor de obras musicales una gran controversia ha generado en torno a las acusaciones que a través de las redes sociales formuló el cantante Giancarlo Centeno sobre su inconformidad con la sociedad de autores y compositores de colombia saico sobre las liquidaciones de derechos patrimoniales de autor por el uso de las 84 obras documentadas en la entidad con respecto al reclamo del maestro Giancarlo Centeno la sociedad de autores y compositores de colombia saico aclaró que a la fe ya no ha recibido solicitud formal de su parte relacionada con posibles inconformidades sobre sus liquidaciones de derechos patrimoniales de autor por el uso de sus 84 obras consideramos que hacerlo a través de redes es una sorpresa que además de inédita no deja de ser injusta para con esta sociedad que siempre ha acompañado al maestro cada vez que lo ha requerido expresó saico a través de un comunicado de prensa saico aclara en aras de la verdad y la responsabilidad que le asiste en cumplimiento de sus obligaciones que puntualmente hace entrega al maestro Centeno de todos los reconocimientos económicos a que tiene derecho como autor y o compositor de obras musicales así como los que estatutuariamente se le reconocen por bienestar social por respeto al maestro y debido a la reserva que dicha información tiene saico se abstiene de revelar a cuanto ascienden las liquidaciones sin embargo es importante informar que solo en el año inmediatamente anterior 2023 se liquidaron millones cifras que han venido aumentando año tras año por el uso de las obras que ha documentado en esta sociedad Amigos de CNC Noticias Valledupar Javier Junior Beltrán con noticias del Vallenato a pocos días ya del inicio del festival Vallenato este año homenaje al cantor de cantores Iván Villazón nos encontramos en la ciudad de Valledupar pues trayendo buenas noticias de lanzamientos como el que sucede este fin de semana desde el jueves en horas de la madrugada en todas las plataformas digitales ya está disponible el nuevo álbum musical de un gran acordeonero de Salamira Magdalena que hizo compañía a Joaco Pertuz por muchos años y hoy en día hace su propia agrupación al lado de Atilio Valencia les estoy hablando de Horacio Escorcia que lo vemos aquí en un feat maravilloso que se llama Mariposa es una de las canciones de este álbum que nos presenta en el 2024 que se llama En el Tiempo de Dios ahí está Horacio Escorcia es el lanzamiento a través del canal CNC en Valledupar les quiero comentar que este álbum comprende buenas canciones como Mariposa de Reinaldo El Chuto Díaz el de Moraito de Jorge Adel y Varán Edgar El Chiche García les entregó la canción a mis viejos La Casa Fortunas es un feat que hizo con Elder Dayan una colaboración que ha sonado fuertemente desde el pasado fin de año la canción Reconciliemos de Luis Pretel de Franklin Moya Amores Escondidos un tema de Omar Geles que se titula Amor de mi vida también una colaboración con Valeria Lozano cantando este tema la canción El Cacho No Mata de Oscar de la Cruz separémonos de Antonio Toño Meriño Mi Palomita Blanca de Tulio Vides Llegaste Tarde de Reinaldo El Chuto Díaz voy a apostarle al amor de El Quinchiquillo me venció el amor de José Escobar la pibijallera de Miguel Durán Junior aparece también un bonus track con la colaboración de Natalia Turbay en el canto se llama Amor de mi vida son los temas que comprende este álbum de Horacio Escorcia con Atilio Valencia y pues invitados también como Alex Manga con esta canción hermosa que ustedes también pueden disfrutar aquí en el canal Cerencia que se llama Mariposa Mariposa donde están tus largas alas donde están tus mil colores tan bonita te veías por la mañana cuando yo te daba flores mis amigos seguimos desde Valledupar desde el canal CNC Javier Junior Beltrán hablando de Vallenato ya están listos para llegar a Valledupar en el mes de abril el equipo de ejecutivos y productores de la casa productora colombiana Vell Music y de la quinta récord de Venezuela dos casas importantes de producción que tienen en la mira la consecución de nuevos talentos de la música vallenata cantantes acordeoneros jóvenes para darles la oportunidad y lanzarlos a nivel nacional e internacional Vell Music y la quinta récord también se están dando a la tarea de conseguir las nuevas figuras nuevo cantante nuevo acordeonero de una icónica agrupación que estuvo muy de moda hace varios años llamada Los Infieles del Vallenato aquí está sonando esta canción de Los Infieles que fue un éxito a nivel mundial se llama Enséñame a Olvidar y pues estamos a la búsqueda de nuevos talentos que va a integrar esta agrupación en Venezuela pero la búsqueda empieza en el Festival Vallenato aquí en Colombia así que estén pendientes en el festival con la llegada de los productores de Vell Music y de la quinta récord Venezuela en el marco de esta versión maravillosa homenaje a Iván Villazón estaremos con ellos ahí estaban los infieles del Vallenato señoras y señores con esta nota culminamos en este momento invitándoles a que se queden con nosotros conectados aquí a través del canal CNC Valludupar con Javier Junior Beltrán en concurso con la fusión de la radio provincia estéreo y full música internacional desde ya con noticias del festival de la leyenda vallenata